Se acababa junto a la vía, pensé ir a buscarla. Se aguantó de lo que me hizo, y de la noche a la mañana. Como se puede olvidar lo que se ha querido, ir a buscarla. Como le hago ciclo río, esa mujer ya lo dejaba. Seguro que no, long time. Ay, tú no sabes lo que dices, ayúdame, amigo. Amigo, si la viera, me dile que en la noche yo me muero por ella. Yo me muero hasta tarde para cumplir mi condena. Y me a tomarme un trago mientras lloro por ella. Como me llores, cuando sarguesa sin cesar. Pero eres mi amigo, ese sí lo que no entiendas. Yo sé que es duro porque tú lo has querido. Pero aunque la ves, no eres correspondido. No, 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 no. No eres correspondido. No, 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 no. No eres correspondido. No, 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 no hay que me pare. No, 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 no. No, 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 no. No estoy perdiendo el control. ¿Qué? No, 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 no. No estoy respondido. Y lo sabe mi amigo. No vale la pena. Estás sufriendo por eso. No, 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 no. Que te llenen de placeres. Pero ese amor, olvídalo. Porque no te conviene. Y será un carácter. No. Lo que vas a hacer si ella no te quiere besar. Si le quedas, no digo amarnos. No. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Quiero verte alto. No te escucho, quiero verte alto. Pero aunque nada menos no eres correcto. Quiero verte alto. Quiero verte alto. Quiero verte alto.